La licenciada Gloria Mara Ruiz Hernández obtuvo su grado Juris Doctor en la Universidad Católica en el 1996 y desde ese entonces ha estado laborando en la práctica privada en el pueblo de San Sebastián. La oficina cuenta con estacionamiento y está accesible en una de las avenidas principales del pueblo, fuera del tapón, brinda servicios de notaría, práctica de familia, herencias, incapacidad del seguro social, entre otros. Nuestra meta es servirle con excelencia. Para citas llame al 787-896-8931.